Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial para mi senadora Paola, para su familia, para el presidente Uribe, para todos los que nos acompañan, tantos amigos, compañeros del Congreso, presidente del Senado, los generales, a todos muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes por asistir a este importante acto de homenaje a la senadora Paola Holguín. Estamos aquí reunidos, Paola, tus amigos, familiares y personas que admiramos y valoramos tu trabajo incansable por Colombia y la democracia. Eres merecedora de este reconocimiento. Hoy todos te agradecemos por la labor incansable y la lucha que día a día das por Antioquia y la patria toda. ¿Cómo olvidar ese abril del año 2011? Estábamos reunidos en el comité político de la campaña a la gobernación de Antioquia del doctor Calumario Estrada, todos expectantes por la llegada de una mujer como delegada del presidente Uribe a esta campaña. Ya había llegado un hombre a quien nunca dejaremos de mencionar. Y recordar con profundo cariño, presidente Uribe, admiración y respeto, el ministro Andrés Uriel Gallego. Y posterior llegó otra gran mujer, presidente Uribe, una escudera suya, Ani Vázquez, que en paz descansen ambos. Fue en ese instante en que conocí a Paola Holguín, quien llegó a gerenciar este proceso que nos dejó grandes enseñanzas, Pau. Cómo construir equipo político basado en amistad, con disciplina, con preparación constante, con convicción y con profundo amor por toda nuestra ciudadanía. Llega el 2013, me tomo un café con Paola, a su regreso de México, que estaba como asesora del presidente Calderón. Recuerdo sus palabras. Juan, el presidente Uribe ha dado la orden, emprenderé mi recorrido por el país, buscaré a los uribistas pura sangre, dictaré conferencias sobre doctrina uribista y construiremos un nuevo partido. Y así fue. Nació el Centro Democrático. Nunca había surgido un partido político en Colombia como surgió el nuestro, con 20 senadores y 19 representantes. Recuerdo además su primera reunión con unos 80 asistentes, donde nos compartió su voluntad de aspirar al Senado de la República. Inició su campaña por el país, acompañada de dos grandes amigos que recordamos acá. Daniela Chavarría y Camilo Guzmán. Con un bafle que le regaló su hermano, Juan Sebastián. Llegaba a las plazas a dar discursos sobre el nuevo partido de Uribe. Entregaba volantes. En las subastas vendía muleras con su foto y la del presidente Uribe para financiar los recorridos por Colombia. Muchos incrédulos decían, presidente Uribe, en esa lista de Uribe no llegarán 7 o 10 o de pronto lograrán los 15 senadores. Pero Paola nunca desfalleció. Insistía. Tengo que trabajar para llegar al Senado. Y así fue. Su trabajo legislativo ha sido incansable. Impulsó como ponente la ley que obliga a la Cancillería a rendir cuentas de los TLC. Auditoría del gran representante a la Cámara hoy presente. Y embajador de Canadá de todos los colombianos, el doctor Federico Hoyos. Ha defendido de manera categórica las fuerzas militares y de policía. Y es ejemplo en su lucha constante para restablecer la democracia y los derechos de todos los venezolanos. Además de su argumentada y propositiva oposición al mal gobierno de Santos liderando la campaña del no en el plebiscito y algunas marchas. Cuatro años adelante, en un momento de difícil decisión por parte del partido y de nuestro presidente fundador. Se informó que la lista del Senado sería abierta. Recuerdo ese 6 de diciembre del 2017 la llamada de Paola informando su decisión de lanzarse al Senado de la República en lista abierta. Mi respuesta fue, Pau, vamos con toda. Has construido un equipo sólido que está listo para ganar en 110 municipios de Antioquia. Tenemos equipo para trabajar. Hoy eres una realidad política a nivel nacional, Paola. Eres la líder de una tendencia de nuestro partido, los Paolos. Un equipo que reconoce como único jefe al presidente Álvaro Uribe Vélez. Un equipo que tiene disciplina, que cree en la amistad, que trabaja con convicción. Un equipo que a punta de suela, saliva y saludo conquistó la confianza de 60 mil colombianos para que llegaras al Senado con la segunda votación del partido. Solo quiero darte las gracias, Senadora, por tu amistad y por tu confianza. Por tus enseñanzas constantes, por defender la patria, los principios y el partido en ese orden no negociable. Presidente Uribe, tiene usted a su lado una verdadera escudera que no tiene torcedera, como dice usted. Una mujer, una mujer que entregaría la vida por usted. Una mujer para la que su única lucha es trabajar por nuestra patria para que perdure en ella la democracia y la justicia. Muchas gracias.